2 de la tarde del 13 de mayo de 1996 y el vuelo 592 de la línea Value Jet despegaba del aeropuerto de Miami con dirección a Atlanta. Pero nada salió como se planificaba. Una insólita cadena de errores ocasionó la muerte de 105 pasajeros y 5 tripulantes que se estrellaron a 800 km por hora. Tan solo segundos después de despegar, el avión se desestabilizó, producto de un incendio que empezó en una zona de bodega. Pero como este espacio no permite que el fuego salga, nadie vio las llamas que elevaron la temperatura a 1600 grados. Solo sintieron el humo que en 3 minutos dejó inconscientes a todos, incluidos los pilotos. Pedí personalmente que esta semana me den un reporte del Departamento de Transporte y la Fuerza Aérea para asegurarnos que todas nuestras líneas aéreas continúan operando con altos niveles de seguridad. Uno de los accidentes aéreos más dolorosos en la historia de Norteamérica. Tenemos que asegurarnos de que no vuelva a suceder y el presidente Clinton dice estar de nuestro lado, así que esperamos verlo estricto con algunos cambios en la seguridad. Las madres de esas personas nunca seremos las mismas. Pero en medio del dolor se iniciaron las investigaciones. El gobierno de Estados Unidos siguió atentamente los peritajes del FBI que fueron concluyentes. En los restos del avión esparcidos por los pantanos de Everglades en el estado de Florida, fueron encontrados 28 estanques de oxígeno. 18 estaban intactos y varios de ellos con oxígeno en su interior. El problema es que los asistentes de carga declararon que estaban vacíos y además los envolvieron con plástico y cartón. Cuando estos se calentaron por el movimiento, el fuego era cuestión de minutos. Dos de esos trabajadores fueron detenidos y procesados, pero uno de ellos, que también declaró en un principio, no asistió a las citaciones posteriores. El chileno Mauro Osiel Valenzuela Reyes, de 48 años, es intensamente buscado por la Interpol y el FBI. Los cargos, desacato a órdenes judiciales, rendir declaraciones falsas a la Administración Federal de Aviación y facilitar el transporte de materiales peligrosos. Él tendrá que comprobar efectivamente si tenía o no las capacidades para emitir esos certificados y eso lo puede determinar solamente el juicio. Y respecto al traslado de estos materiales peligrosos, efectivamente tenían que cumplir ciertas normas aeronáuticas que no fueron cumplidas. Su madre, oriunda de la quinta región, alega que es inocente. Así justifica que Mauro Valenzuela no se presentara tras la citación de tribunales estadounidenses. Me llamó mamá, me dijo, yo no me voy a presentar porque me van a dejar detenido y no quiero estar preso por algo que yo no hice. Un accidente. Y lo han acusado de todo. Entonces eso es para mí muy doloroso. Dolor que Audolia trata de compatibilizar junto con la incertidumbre. No ve a su hijo hace 12 años. Ahí desapareció y perdió todo contacto con él. No sé si está vivo, está muerto. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? Para nosotros ha sido muy triste. A Mauro siempre le gustó viajar. Se casó con una mujer estadounidense luego de obtener el título de mecánico de vuelos, pero al regresar de Chile en 2005, vio como su vida junto a ella se derrumbaba. Cuando él llegó a ver a los niños, le dijo, estamos divorciados, tú ya no tienes nada. Los americanos son así. Entonces le cambió hasta el apellido a los niños. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. La embajada de Estados Unidos publicaba periódicamente en todas sus redes sociales la imagen del chileno prófugo del FBI, la alerta roja que lleva activa 18 años. Salió de Chile en el año 96, que fue el mismo año donde ocurrió este incidente, y luego de eso no hay otra información que diga que él se puede encontrar en nuestro país. Lo que sin lugar a dudas no incide en que no se ha buscado. De ser encontrado y puesto a disposición de tribunales norteamericanos, arriesga hasta seis años de cárcel. Por ahora se baraja la posibilidad de que Mauro Valenzuela esté en algún país de Centro o Sudamérica, mediría entre un metro setenta y siete hasta un metro ochenta y dos, y según el FBI, se podría ver así.